La Fórmula Era una noche oscura cuando me puse a llamar Era una noche oscura cuando me puse a llamar A pesar que me dijiste llámame solo al medio día Pero esta vez se me ocurrió que llamarte por la noche Ay no, 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 no puede ser cuando me contes tu nombre Ay no, 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 no puede ser cuando me contes tu nombre Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Vamos bailando, bailando, guadrita Vamos María, bailando, bailando Ay no, 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 no puede ser que tú ya has sido casada Ay no, 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 no puede ser que tú ya has sido casada Dijiste que eras solita, por eso yo me enamoré Dijiste que eras solita, por eso yo me enamoré Por lo que me dices Juanita, eso no que esperes de ti No te das cuenta mentirosa, que has mandado mis ilusiones Con tus mentiras Juanita, nadie nadie te ama Darniendo el pelo te odiarán, hasta tu marido verás Compadre, llégame compañero Sírvame un chaguito, un chaguito Para olvidar este guaprita La original ¿Eh? ¿Por qué tuvo que jugar de estudio? ¿Por qué? ¡Mi amor! Para Benito Rivas Original como siempre Era una noche oscura cuando me puse a llamar Era una noche oscura cuando me puse a llamar A pesar que me dijiste llámame solo al medio día Pero esta vez se me ocurrió de llamarte por la noche Ay no, 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 no puedes ver cuando me contes tu nombre Ay no, 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 no puedes ver cuando me contes tu nombre Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Me dice que soy tu esposo y que no me molestará Compadre, llégame compañero Yo matando mi guispaña para darte todo Y me engañó porque el golpe Llore, compadre, llore Sírvame un chaguito, sírvame un chaguito Chumpe, chumpe, chumpe Digo, compadre Chumpe, chumpe, chumpe La original La original Sírvame un chaguito, sírvame un chaguito Ah